Un convenio que se está llevando por parte del Instituto de Transparencia con este Congreso de Baja California con la finalidad de poder avanzar sobre todo en lo que corresponde al Parlamento Abierto. El Parlamento Abierto que es una de las etapas que consideramos importante de este Congreso en donde podamos llevar este Parlamento a las comunidades, a la ciudadanía sobre todo de reformas o de iniciativas, sobre todo analizando el tema técnico con la finalidad de involucrar y socializar los trabajos de la misma. Ustedes, como ustedes saben, creo que el Congreso de Baja California ha venido avanzando en el tema nacional en relación a transparencia y consideramos que no debemos dejar pasar esta parte tan importante del Parlamento. ¿Qué significa o qué es el patrimonio? Bueno, como ustedes, existen las comisiones que manejan los propios diputados en donde en ese tipo de comisiones a la hora de poder llevar algún, o tratar de llevar algún foro o aquellos foros que normalmente llevan las comisiones para estar socializando, aquí la idea es que este Parlamento Abierto se involucre a la ciudadanía, a la gente, se pueda registrar de que el tema fue socializado para que podamos avanzar en materia de cualquier reforma. Muchas gracias. Por ejemplo, lo del foro del agua, cuando lo vivimos en su momento, así como lo hicimos de grande, que estuvieron participando los mismos ciudadanos, las gentes inconformes, bueno, la idea es que ese Parlamento Abierto ahí se pueda debatir con ellos mismos para que avancemos y podamos avanzar. ¿Podrían desaparecer las comisiones a la puerta cerrada? Ya no va a existir la puerta cerrada. Bueno, lo que pasa es que no necesariamente, simplemente las comisiones, como ustedes saben, la ley orgánica es muy clara. Hoy en día también debemos decirlo que parte de la transparencia tiene que ver lo que es la transmisión en vivo de las comisiones. Ahorita es la transmisión en relación a lo que se está hablando. Posteriormente la idea es que también se pueda bibliograbar y que esté en vivo y que los ciudadanos estén y les conste realmente lo que se lleva en cada comisión. ¿Para qué es el proyecto que pueda suceder? ¿Perdón? ¿Para qué es el proyecto que pueda suceder? Sobre todo las decaminadoras. Bueno, el tema de la comisión en relación a la transmisión ya está. Tenemos, si no mal recuerdo, a partir del 15 de mayo en adelante lo hemos estado llevando a cabo. ¿De comisiones? Sí, las comisiones. Ustedes pueden estarlos revisando en audio, así se está llevando a cabo. Entonces yo creo que ya es un buen avance, sobre todo de este periodo que nos corresponde a frente a la presidencia. Vamos al tema del parlamento, vamos a capacitar al personal para que el personal pueda darle seguimiento a cualquier solicitud que se pueda recibir vía internet o físicamente de estas sustancias. ¡Gracias!